Me llamo Michelle Myers, tengo 28 años y vine con mi prometido, mi madre y mi tía para comprar el vestido perfecto. Y me emociona estar aquí, no puedo esperar. Adam y yo vivimos en Pittsburgh, Pensilvania. Nos conocimos jugando rugby juntos. Ella jugaba para el equipo de mujeres de Pittsburgh y yo jugaba para el equipo de hombres. Hemos estado juntos más de tres años. En septiembre del 2007 me diagnosticaron con linfoma. Él ha estado conmigo a lo largo de todo, en especial a lo largo de la quimio y la radiación. Pasar por eso cuando comenzaba nuestra relación fue muy difícil. Este joven ha estado con ella, aún después de que sus amigos le dijeran que era duro lidiar con alguien que tiene problemas de salud. Es un hombre especial. Por favor, Tomás, y pónganse cómodos. ¿Cómo quieres lucir el día de tu boda? Clásica. No quiero un gran vestido de princesa que parezca voluminoso porque soy más grande y no quiero verme aún más grande. Creo que Michelle busca algo que sea diferente. Ella no quiere el vestido clásico para las chicas grandes. Todos los tratamientos intensos dejaron muy mal mi cuerpo. Subí como 20 kilos. Y es feo pasar de ser muy activa a no poder caminar ni un kilómetro. ¿Cuántos vestidos te has probado? Por lo menos 75. Pero no he tenido ese momento de, ¡guau! Así es como quiero lucir el día de mi boda. Sí. Creo que tendré retos para encontrar el vestido perfecto porque quiero que el vestido sea el centro de atención. ¿Y tú con qué te la imaginas? Haz que se vea hermosa, aunque ya lo es. Él vino porque siento que el vestido es para mí, pero creo que también es para él. Quiero caminar al altar y que me mire y enloquezca. ¿Cuál es el presupuesto del que no te quieres pasar? Estoy buscando algo de 1,500, no más. Me esforzaré por ti. Bien. Ver el amor que estos dos se tienen y saber por lo que ha pasado. Quiero el vestido perfecto para ella. Vayamos juntas como equipo. Bien, sí. Bien. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Vamos. Michelle tiene gustos definidos. Claro. Que es algo más divertido y que se distinga de todo lo demás aquí. Así lo busco. Bien, está bien. El problema de muchos de los vestidos es que los hacen para chicas muy esbeltas. Esta es la primera vez que he llegado a pesar tanto. ¿Hola? Bien. Tenemos organza de seda arriba. Es bonito. Lo es. Me gusta lo de arriba. Es dramático y divertido, pero... Claro. Lo de abajo no es nada. Es muy simple. Le hacía verse cuadrada. Este se ve más común. Sí. Y yo no soy común. Lo sabemos. Bueno, no. No era lo que estaba buscando. No tenía impacto. Era de lo más simple. Kisha escoge para Michelle la talla correcta, pero el estilo no está a su medida. Quiero el vestido perfecto para ella. Ha pasado por mucho. Vamos a probar más, ¿sí? Sí, muy bien. La búsqueda de Kisha es limitada por el tamaño, estilo y presupuesto. Cuando buscas tallas grandes, los fabricantes cobran más porque se usa más tela para hacer el vestido. Para encontrar un vestido, Kisha necesita algo que supere el presupuesto de 1,500 de Michelle. Michelle quiere algo de alta costura. ¿Debería mostrarle esto? No con ese precio. No. Ella nunca se rendirá. ¿Por qué debería dejarme vencer yo? Kisha confía en haberlo logrado. Le mostraré este. Encontró un vestido atrevido para la chica que superó el cáncer. Este vestido le queda a su personalidad y tiene curvas. Amo este. Como de diosa griega. Lo amo, lo amo. En serio, me gusta este. De acuerdo, vamos a mostrarles. Bien. Subí al pedestal y me vi con este hermoso vestido y solo todo se detuvo para mí. Solo el vestido y yo. Creo que le gusta este. Creo que quiero llorar. Vas a hacerme llorar, mamá. Nunca pensé que mi cabello crecería. Nunca pensé que volvería a ser hermosa. Una parte de mi vida fue arrebatada. ¡Guau! Ahora sé que puedo ser yo de nuevo. Es la primera vez que veo a Michelle llorando con un vestido de novia. Me alegra que encontrara el indicado. Eso me hace sentir mariposas en el estómago. Y sé que tendré que ser más fuerte el día que la vea caminar hacia el altar. Es hermoso. Todo su espíritu fue renovado. Amo cómo va de aquí a aquí y luego cruza por aquí y luego a la cadera. Sí. Llama la atención. Amo a Keisha. Es maravillosa. Ella supo lo que buscaba. Nunca pensé que el vestido perfecto estaría en algún lado. En su mente ella piensa, ¿esta soy yo? En serio, no siento que sea de talla grande. ¡Guau! ¿Ayudé a transformarla? Este vestido cuesta $2,100 dólares. Quería pagar $1,500, tal vez un poco más, pero por este vestido pagaré más. Se ve hermosa. Luce en serio hermosa. ¿Creo que es el indicado? ¡Sí! ¡Sí! ¿Vas a lucir tan hermosa? Lo sé. De una hora. De una hora. ¡Sí! De una hora. ¡Se ve la habitación! ¡Vas a la conclusiones! ¡No!